¡Rat, barat, barat, macán! ¡Silverio Silva! Los éxitos musicales Con Silverio Silva Sí, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda vez que gente de tremenda calidad ve y observa este programa, sí, caracoles Le quiero contar algo, sí, lo que a continuación viene es una canción antigua del ranking del recuerdo Sí, bueno Los éxitos musicales Con Silverio Silva Sí, caracoles, gracias, gracias, amigos Y comenzamos con este desfile de grandes impactos Sí, caracoles, porque ya viene, sí, en el primer lugar esta canción Sí, caracoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!